¿Quién tiene una boleta de la feria del disco? ¿Quién tiene una boleta de la feria del disco? ¿Quién tiene una boleta de la feria del disco? ¿De qué valet es usted? Ah, se le va a hacer aquí a vos Ya, a ver ¿Puede poner una música? A ver, pero ahora necesito un varón que tenga una boleta de la feria del disco A ver, un varón que tenga una boleta de la feria del disco A ver A ver ¿Quién tiene una boleta de la feria del disco? Momento, 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 momento A ver, necesito un varón que quiera velar Ya, que no tenga boleta Que no me dé boleta A ver, ¿quién? ¿Tú, flaco? Voltealo para acá un poco Ya, ven para acá Sube para acá, para este parte Bien, bien Un hombre que se atreve El aplauso del público Para Checo Pete ¿Cómo se llama usted? Gilberto Antonio Jalgao ¡Ton Gilberto! ¿Y usted cómo se llama? Teresa Teresa ¿De qué común a viene usted? Yo acá vivo en Cerro Náez Ah, ¿eres de fuera de Santiago? ¿De dónde eres? De Santiago, de Talca De Talca, mire, qué bien ¿Y de usted dónde es? De La Pintana De La Pintana ¿Alguien viene a la...? ¿Qué pasó? A ver esa reacción instantánea del público cuando ella dijo La Pintana ¿A qué pasó? Oye, ¿usted es bueno bailar? Migerito lo voy a traer por acá A ver Usted me dijo que le gustaba mucho bailar Sí ¿A la gente ahogada le gusta ver bailar a la gente? Sí ¿Y usted? Más o menos Más o menos Bueno, ¿sí o no? Sí ¿Sí? Ya, póngale música, maestro A ver qué tal bailan Esta pareja De La Pintana Y de Salonay ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! ¡La gente está diciendo por ahí! Que yo soy un buenado Que yo soy un buenado Y que estoy amarrado Que estoy amarrado ¡Ay, mujer! Bien, 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 bien Lo hizo bien esta pareja Ya Vamos a hacer hoy día el concurso corto Porque quiero Quiero caer varias parejas A ver, acá tengo algunos premios Algunos premios para regalarles a nuestros amigos Gentileza de Feria del Disco, por supuesto Vamos a regalar unos lapicitos Unos lapicitos Unos lapicitos Ya me mandaron March and Day Se dan sin que A ver, a ver Muy bien, muy bien Eso es la primera pareja Porque Todo bien es Muchas gracias Gracias Gracias, amigo Ya Que les vaya bien, ¿eh? La mochila ¿Dónde están mis socios Que nos vamos a venir a la escuela? ¿Cuancho? 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 ¿Cuancho, señora? ¡Señora! ¡Señora! A ver, díganle usted ¡Señora! Su disco, señora Su disco Muy bien ¿Qué pasa? A ver Necesito alguien que sepa Oiga Necesito alguien que sepa Camitar Se está alegando Por ahora Se pone a ver el diario Ya, suba Suba, suba, suba Un aplauso para Luis Miguel Ya, sube nomás Sube nomás, caballero Suba, suba Amigo Somos todos amigos acá Todos sabemos que tú Usted se llama Hermenejito Todos los conocemos acá No, bueno Pero ¿sabes? A ver Párenme la música Ah No, necesito alguien que sepa cantar A ver Ya El lono de Yoki allá Que me está diciendo yo El que está mirando para acá Este flaco tiene como caché así Si sube más rápido No hay ningún problema Como eres atlético Sube, sube, sube Sí, porque por acá es medio difícil subirnos Por nada Ya A ver Poné la canción número 9 Para que ensayemos con el público Mientras, ¿sabes? Del Del karaoke Del karaoke La 9 Señor camarógrafo No me lleve el El micrófono Ahí viene llegando Un aplauso para Luis Miguel A ver ¿Quién está sirvando? Momento, momento Todavía no, todavía no ¿Cómo te llamas tú? David ¿De dónde vienes David? De Quilicura De Quilicura Enrica ¿Quién ha tomado chicha de Quilicura? Enrica la chicha de Quilicura ¿Qué más es de Quilicura esta tarde? ¿Hay más? Allá hay un caballero de Quilicura Muy bien A ver ¿Tú sabes cantar o no? Sí ¿Sí? ¿Te saben las canciones de Luis Miguel? Sí, alguna ¿Alguna? No A ver Ponga la canción número 9 Por favor, amigo Rubén Un Dos Tres El número 3 A ver, de nuevo De nuevo, de nuevo Yo te voy a decir Yo te voy a decir Yo te voy a dar la introducción ¿Va? ¿Bailas tú también o no? Dice Cuando yo te conocí Así que era A ver, Raúl, para ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Yo le... No Te voy a dar una demostración ¿Perdón? Ah Ya, déjame Dice así Cuando yo te conocí ¿Cómo lo podré olvidar? Con tu cuerpo y actitud Eres espectacular Por lo bien que te ves Para un papá ¿Qué nivel de mujer? Ahora sí Ahora, ¿cuándo salgo a caminar? Cuando salgo a caminar De tu ciudad En mi mente está tu voz Que seduce la razón Por lo bien que te ves No, no, no La número nueve No le... Ponme la canción número diez Ya, esta sigue... En esta sigue... Usted, tú sabes bailar, ¿no? ¿Cierto? Esta sigue, sí, ¿o no? Las del público, las palmas, a ver ¿Está bien? Todavía no, todavía no ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, dice No sé qué está pasando Que todo está al revés Que tú ya no me besas Como ayer Te veo tan distante No siento tus caricias Al dentro de mí otra mujer No golpes a la noche No golpes a la playa No golpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No golpes a la noche No golpes a la playa No golpes a la lluvia ¿Será que no me amas? A ver, a ver El público decía acá ¿Cómo lo aviso el amigo? Tiene barra ¿Son familiares tuyos todos? ¿Cómo lo hace? ¡Sí! Señora Más por nada Hay un amigo acá ¿Estás haciendo el servicio militar tú? Ahí se sigue Qué bien, ¿ah? Un aplauso Siempre nos vienen a ver los amigos Que están haciendo el servicio militar Gente que está haciendo pata Un aplauso para ellos Un saludo Muy bien Lo que les iba a decir Es que este amigo Como que Es más Tiene cara de romántico Ponga la canción número 7 Esta le va a gustar A ver A ver, dice Y si encontraste En mi pasado Una razón Para quererme O para olvidarme Pides cariño Pides olvido Si te conviene No llames corazón Lo que tú quieres De mi pasado Preguntas todo ¿Qué cómo fue? Ahora, ahora, pónenle Si antes de amar Debe tener Debe tener De tener De tener No, no, no No, no Dar Para querer Por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay En mi vida Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho más corazón Bien, 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 bien Listo Muchas gracias amigo, que me vaya bien ¿Qué ha? ¿Qué ha? A ver, ¿qué pasó? ¿Un regalo? Yo no le he dicho que le voy a regalar nada, así que ¿Le damos un regalo? Muy bien, le voy a regalar la chaqueta que trae nuestro modelo ahí Vamos a regalar un cassette al amigo acá, un aplauso para él Bien muchachos, bien, bien Un cassette, un lápiz Un portapasos Una billetera ¿Ah? ¿Hay nada más? Un cepillo de dientes Muy bien, que le vaya bien Ah, un cepillo de dientes también Ah Ah, y un globito también para que le llegue Espera, acá tengo globito David, vaya a tomarme vida ahí Ah, esto quería mostrar yo ¿Sabes lo que es esto? Déjenme la música un poco ¿Sabes lo que es esto o no? No tienen ni idea de lo que es Esto se llama La Nota Es la revista de la feria del disco Donde aparece mensualmente Se la regala a todos los clientes preferenciales ¿Qué hay que hacer para ser cliente preferencial? Hay que comprar siempre la feria del disco Ustedes, si tienen boletas Que aseguran que compran mensualmente Conversen con el jefe local Y les va a llegar su tarjeta de cliente preferencial Y obtendrán un 6% de descuento En todos los locales de feria del disco En los 11 locales Y aquí aparecemos nosotros Pues a ver, ¿dónde está? Los conciertos del día sábado Aquí está Concierto nomás ¿Puedo mostrar la cámara ahí? Les recordamos a una señora No ha venido esta señora Siempre ha venido Está con Magalia Acevedo bailando ¿La ven o no? ¿Se alcanza a ver algo? ¿Se ve o no? Bueno, ahí está Dice, en el mes de marzo No solo recomiendan las clases y los tacos También los conciertos en vivo Que cada sábado Entre las 5 y las 20 horas Congrega a los que transitan Por el Paseo Humada Para disfrutar de la presentación De artistas chilenos Con la animación de Francisco Pancho Calma Simpático ese niño Ya Tome ahora en el mes Gracias A ver, ¿alguien había venido Especialmente al show? ¿Quién vino hoy día sábado A ver el show? ¿O qué vino por casualidad? Pasó y se encontró con esta A ver, ¿quién vino a ver el show Especialmente? Ah, tenemos hartos fans Uy, la era la flaca A ver, ¿qué flaca? Acá el caminero como dice ¿Ustedes dos vinieron a ver el show especialmente? Ven, suban los dos Al tiro Suban pues Suban, 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 suban Suban, suban Rápidamente Muy bien, vamos a esperar a nuestras amigas Suban, suban, suban ¡Wow! También, ¿eh? Bravo Bravo, dicen algo Por favor, avancen, avancen más adelante Se las presentan ¿Cómo te llamas tú? Pamela Pamela, ¿y tú? Jimena Jimena ¿Qué le llama la atención de Pamela y de Jimena? A ver, ¿son hermanos ustedes o no? No, amigas Son amigas Pero son muy amigas porque andan iguales ¿De dónde es esta moda? A ver, cuéntame De la disco ¿De la disco? ¿A qué disco van ustedes? A la Grammy ¿A la Grammy? ¿Cuánto vamos? El domingo, mañana ¿Mañana? ¿A qué hora? A la... A la... ¿Cuándo nos juntamos? A la disco De la disco ¿Vamos todos a la Grammy mañana? ¿Cómo te la van? ¿Vámonos, vamos? No, ¿a qué disco te quieren ir, a ver? Pero pongámonos todos de acuerdo para que vayamos a un lindo lugar O esta noche ¿Dónde vamos? A ver A ver, nos ponemos de acuerdo Vamos a la Grammy, vamos a la Grammy Ya A ver Ustedes tienen pinta de cantante Sí, sí, sí Sí, a ver En la Grammy se va a bailar ¿Qué música se va a bailar en la Grammy? De todas ¿De todas? Menos Cub Menos Cub, ve a El Meneíto, no A ver, ¿el Meneíto está en elito, no? El Meneíto, a ver Vamos a ver el Meneíto ¿Qué tal? ¿Me enseñan a bailarlo, por favor? A ver Vamos a ver el Meneíto Sí 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 No se baila No se baila Como un Meneíto Vamos por un lado Todo para bailar A ver, a ver, a ver Ven, 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 ven Que no se me vaya Ya, a ver, no importa A ver, hay dos, vamos Y un Dos 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 Tres Cuatro ¡Junta, vamos, ir! A ver, a ver, a ver Dos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ya, falen la voz se armó la fiesta vengan ustedes dos que estén ahí vengan, vengan, vengan acá tengo dos discoteca, félgame el disco vamos a hacer un disco todos los sábados vamos a cerrar ahí vamos a cobrar 10.000 pesos la entrada se cierra desde Huérfanos hasta Agustinas vamos a poner luces ahí ya ven momento, momento ya se presentaron, ¿cómo te llamas tú? ¿y tú? ¿ustedes van a la Grammy o no? ¿a qué disco van ustedes? ¿a la Grammy o no? ¿a la conoces? ¿a ti te dice la pelusa? ¿a ti te dice la pelusa? ¿tú la conocías y ella? más o menos sí, a la pelusa por loco ¿quién no conoce la pelusa? ¿ah? a ver, que me cambie mi... oye, ¿tú conocías la pelusa? claro, sí ¿de verdad? sí, creo don Hernán sigue en la pelusa por loco claro ¿y a ti cómo te dicen? la pelucita ¿musculito? no ¿musculito? ¿susculito? ¿tú no te hizo ahora el hombre? no ¿no? ¿y tú los pocos? a ver, veamos qué tal va a ver la... esta canción me gusta es ¡Suscríbete al canal! 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 para 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 acaso se van a pelear a ver quién el público no me la sé porque será que está enfocando hombre no se vaya con mi y y y y y y y En el escándalo de los cuerpos Te besas con sabor de azar Con sabor de azar Yo te beso La señora que está atrás La necesito, la bajita Venga, suba Conmigo, conmigo En el escándalo de los cuerpos Bien, bien, bien Ahora nuestra segunda participante, Marta Sánchez Ponela no Vamos pelusa, pelusa Bien pelusa La palma del público, vamos El deseo pone libertad En el escándalo de los cuerpos Tú me besas con sabor de azar Con sabor de azar Yo te beso Suavemente Aréna y sol En el escándalo de los cuerpos Conmigo 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 Te beso A cantar Conmigo Aréna y sol En el escándalo de los cuerpos Bien, por pelusa Bien, bien, bien Sia ¿Cuánto paga, señora? Ya, a ver Vamos a... Señora, venga, señor Yo quiero que venga usted para acá Yo le llamé a ella Ahí está Ella viene casi todos los sábados Pero se había desaparecido ¿Cómo se llama? Carmen A señora Carmen Un aplauso para Carmencita Una vez un colega En la teletón le dijo Usted es ¿Cómo le dijo? Ya se mordió Ya, no importa Yo le quiero... Ya, cállate, hombre Mire Le tengo una sorpresa acá Usted ha salido en la revista de la Feria del Disco Bailando... Cuando bailó con la niña ¿Con quién bailó? Con la... Con la... ¿Con la niña? ¿Con la niña? Sí La niña Me acuerdo el nombre La Magalia Acevedo La señorita Magalia Acevedo Muy linda Es muy linda ¿Y se acuerda cómo bailó con ella o no? Sí, sí Mire, aquí está ella bailando con Magalia Acevedo Salió en la revista Está famoso usted ahora Sabe usted que esta revista llega Se le regala a todos los artistas nacionales Así que yo se la voy a regalar Se la voy a regalar a usted con mucho cariño ¿Se acuerda cuando bailó con ella o no? Sí, sí me acuerdo A ver, a ver Oiga, baile con la pelusa y con la... Oye, el trío está pero parejito Ya, a ver Ponga, porque está su... A ver, a ver, a ver Señora Carmen Pelusa va a bailar con ella Aunque no, 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 no Baila con el polvo no a lo mejor Claro Bueno, acá al lado Ya Esta es lo que yo llamo una chica en provincia La gente está diciendo Que yo soy un pelado Y que estoy amarrado Ay, mujer Dime que eso es un cuento, por favor Que yo soy un pelado Y que sigo pegado Cuando siempre a Puerto Rico estaba llena de chigones No a la casa No sal to su jugada Son rumores Son rumores Y no sigue el exterior Hasta la buena Son rumores ¡Ponga, ponga, ponga, ponga! ¡Kenné, tené, tené! ¡Ponga, son rumores! En cuando siempre a Nueva York Tenía amantes ¡Sortrumores! ¡Bien! No, no hace No a la casa No sal to su jugada No sal to su jugada Son rumores No sal to su jugada Y que de gozo y jazz vacía Estaban llenos los rincones No a la casa No sal to su jugada No son rumores No sal to su jugada eso a mí me volví a la febra que no me voce en el enlace eso a mí me volví a la febra eso a mí me volví a la febra eso a mí me volví a la febra son rumores, son rumores que en verdad soy un vainao y no es que ellos lo suponen son rumores, son rumores y que no me digan el enlace ¡El aplauso para tu vecina! ¡Ven a recibir el aplauso de tu público! ¡Este es tu público! ¡Que compra tus cassettes, tus producciones! ¡Acá las verás listo! ¡No llores como Palmenio Pizarro! ¡Le regalo acá la... su revista para que se les haya emocionado vaya a tomarse ahí un vasito de bebida que lo van a hacer nuestra gente acá en la Pirelli ¡Bueno! ¡Momento! ¡Vamos a seguir entonces con nuestros amigos! porque ustedes, a chiquillas cantaron pero ahora les toca a ustedes cantar los dos ¿Sólo es el malperito? ¿Usted puede asustar el pelo? Estos manos se parecen a Ricky Martin y hay un tema que está sonando mucho que se llama ¡María! ¡Vamos! 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 y no te enteras, así es María, la que cometías, pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, la caliente y fría, que si te la bebes, deseo que la usas. Un, dos, tres, un pasito para adelante María, un, dos, tres, un pasito para atrás, que me desvanecerá, un pasito para adelante María, no te desvanecerá. Bien, el aplauso para Rodrigo, bien, te siento bien Rodrigo, te felicito. Ahora, nuevamente, después, Rafael, el aplauso para Rafael Enrique Martí. ¡Ale, chamba! Ella es una mujer en Grecia, con pocaína de otro planeta. Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras, así es María, la caliente y fría, que si te la bebes, deseo que la usas. ¡Ale, chamba! Un, dos, tres, un pasito para adelante María, un, dos, tres, un pasito para adelante María, un, dos, tres, un pasito para adelante María, un, dos, tres, un pasito para adelante María. ¡Bien, bien! ¡Aplauso para Rafael! Está bueno el show hoy día, ¿eh? Está bien, está bien, está bien, está bien A ver, por favor, nuestros cuatro participantes Que se pongan acá de frente al público Ustedes se conocían con Rodrigo, ¿no es cierto? Sí Se conocían ustedes A ver Silencio, silencio A ver, ¿cuál era la relación que ustedes tenían? ¿La discoteca? ¿Se veían? ¿Cómo era la cosa? ¿Tú lo mirabas a él? ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Incluso! O tú, tú lo mirabas Tú lo mirabas Tú me hagas la cosa, a ver No, solamente lo mirabas, no hay Ah, se miraban, o sea Había una atracción visual Pero ¿Tú sabías algo de ella, no sé? No, si después Los conocíamos ¿Y así te gusta, Rodrigo? No sé No dijo no Ojo Dijo no sé A ver, a ver Rodrigo, ¿qué tal es? Mi pelusa Mi pelusa Mi pelusa Mi pelusa No, ahora No, ahora mismo O pelusa, ¿te gusta Rafael a ti? Me lo pregunto A ver, no Acá, acá Martita, ¿qué onda Rafael? Sí ¿Tú lo conocías, Rafael? ¿Qué es lo que no sé? ¿No? Estas cosas se bailan en la discoteca Yo nunca he ido, quiero saber ¿Se bailan o no? Sí, sí, sí ¿Me pueden enseñar a bailar esto, eh? Báilenos ustedes dos con Rodrigo y tres con... Por favor Yo quiero aprender Quiero aprender Vamos, Rafael Vamos, Rafael Vamos, Rodrigo Rodrigo, a ver ¿Cómo se baila esto? Bajemos las luces, por favor Váyanse todos, váyanse Oye, si no más se baila esto No, sí, no bailan Ah, que baile Pero bailo con ella, pues Carmencita, ven para acá Venga, Carmencita Un aplauso para el pulmón Acá hay muchas mamás que se preguntan ¿Qué hacen mis hijas o mis hijos en la discoteca? Acá estamos dando clases de lo que se hace Para que los padres se queden tranquilos en su casa Nada más que esto Bailan ¿Pocas un rap? A ver, ¿qué cosa dijiste? ¿Pocas un rap? ¿Un rap? Ah, esto no lo son papeles ¿Ustedes han visto el rap? Pero bien ¿Cómo es la cosa? Una cumbia te bailo yo Oye, una cumbia baila ¿A qué dijiste tú? Póngase una cumbia Dijo la Carmencita Pero Carmen, tú no baila rap Mira, te enseño Mira Yo soy Yo soy El as del ras Del ras, no Del rap Mira, mira Te enseño a ver la rap Mira Tienes que hacer cuenta Cuando estés corriendo De verdad Mira, pero hagamos el empeño Me gusta la cumbia Hay que hacerla toda nuestra vida Dijo, mira Mira, sí, vamos No, no, no Pero Carmen No me gusta la cumbia No arrugues, Carmencita No me gusta la cumbia ¿Les quedó claro, no? ¿Hay un rap por ahí? ¿Sabías que iban a venir ellos como entrecumbia? ¿Un rap? A ver El hombre goma Que la revuelve Ese es el hombre goma ¿Quién es él? ¿Ah? ¿Quién es él? El hombre goma Y hace show en la plaza de armas Ah Hace show muy bonito en la plaza de armas Hace reír a todo el público ¿Sí? Sí, es un hombre muy simpático ¿Sabes que el otro día yo te vi en televisión? Te vi con el bambanza morano en el Palacio de la Moneda Te invitó a comer Ah, mira que bien, ah Un amigo de... Ya, ¿quieres que el público te dé un aplauso? ¿No va afuera el otro día? ¡No! ¡No! ¿Quieres que el público te dé plata? ¡No! ¡Ah! ¿Ese es rap? No Pero puede ser... Se me deja el territorio, ¿no? Ya, igual, ¿eh? ¡Vamos! ¡No se de acá! 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 No se de acá ¡Suscríbete! 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 ¡Uno! ¡Carmen! ¡ cochiladao! ¡Coniesta 15.000! ¡O.C.A... ¡O.C.K.A... ¡U.M.P. Ahí, ahí, ahí el meneíto, el meneíto, el meneíto, 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 meneíto Y ahí, 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 ahí Bien, bien, bailan bien estos muchachos, le damos un aplauso fuerte, grande, cariñoso ¿Quieres cumbia? Acá hay cumbia, ya, 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 acá hay cumbia ¡Cálo, pibes! ¡Va, vente! ¡Esto es buena! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Cante, cante! ¡La barra, la barra, la barra! ¡R��re, de lasordas, chiquillo! ¡Vamos! ¡Quiero una vez, que vamos a hacer. ¡Vamos, vamos a hacer, vamos a hacer. La barra, la barra, la barra... ¡Volverme, volverme! ¡Eso! ¡No es mi ignoración! ¡Mírala, hacia linda es, mis lindases! ¡En la barra, la barra! Ya, ya, ya. ¡Cansado! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, Rodrigo? Nada, nada, nada. ¿Qué pasó, eh? Dime, dime, ¿cómo va? No, yo sé antes, no voy a pasar un esquema, el Meneíto. ¡Ahhh! Yo voy a pasar a quién, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Lo ponemos o no? Ya. ¿Por qué me dicen que ponga el Meneíto o no? Para hacer un esquema, ya estos muchachas. Se me está ocurriendo una idea así de crear un panel de feria de discos y que presentaran los éxitos de los discos. Momento, yo te voy a dar un, no te preocupes. A ver. Veamos el esquema mejor. Dale, un, dos, un. A ver el esquema. ¡Toma! Miren la coreografía, está buena, está buena. Esta no es la generación 96, es la generación del disco. ¡Vamos, vamos, Martita! ¡Vamos, Martita! ¡Está bueno, está bueno! ¡Vamos! Oye, vendemos como ellos. Verden, vendemos como ellos. Hagamos el piño. Mira, mira. Salta para atrás. Pero así, Carmen. Mira. Carmen, Carmen. Miren, muérenme. Salta para atrás. Date vuelta. ¡Tal otro lado! Eso. ¡Blobe! ¡Vamos, Martita! ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Vaña! ¡Páltalo! Ya. ¡Calme, cuidado! No me hagan estos pasos. A ver. ¡Al vez! ¡Ahí! ¡MN! El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto. Y ahí, pero ahí, 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 ahí. El meneíto, el meneíto. Esta posita, esta posita, esta posita, esta posita. Levanta la pierna, la derecha, la puerta. La chisla de mujer. Mujer, ese. Llamo el meneíto y yo canto conducir el meneíto. Vuelo, 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 vuelo. Y ahí, luego. Ahora sí. Cuidado, que estábamos. Bien, bien, bien. ¿Qué pasaste, Carmen, ah? ¿Lo haces bien, ah? Sí, nada menos. ¿Ha pensado de que el señor rey en usted? Sí, señora, te bailaba en la secara. ¿Sí? Está bien eso. Esta se llama... Media comprometedora. ¿Se alcanza a ver quién es o no? ¿Quién es? ¡Yo! Ahí estamos con la Andreyita Tessa que vino esta semana a firmar autógrafo. Esa es tú. Una muy buena amiga. Que sacó su producción. Cómprenla porque es una producción realmente de lujo. Muy buena. Con temas de Scott y Scott, Alberto Plaza, Juan Carlos Duque. También Andrea compuso algunos temas. Se llama Páginas. Y es la primera producción de Andreyita Tessa. La vino a presentar acá a la Feria del Disco. Así que... ¡Vamos! ¡Sergio Dalma! Me gusta esta canción a mí, ¿ah? Ten y dime todas estas cosas, invítame a sentarme junto a ti, escucharé todas esas cosas. ¡Invítame! Ya, pare, 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 pare la chichocan. A ver, tengo ganas de cantar esta tarde y quiero que me acompañen todos juntos a cantar. ¡Oye! Cantemos, ¿qué les parece? A ver, vamos a poner... Ya, a ver, ya se puso de noche. ¿Cómo están para cantar una canción romántica? Ya, vamos a cantar entonces con todo el público, a ver qué tal si me acompañan con esta canción. Dice, encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón. Pides cariño, 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 pides cariño la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti, yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón, a ver dice, a la una, a las dos, y a las tres. De mi pasado, preguntas todo, y cómo fue, si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma, eso es cariño, no lo que hay en ti, yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Bien, 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 un aplauso para Carmen, que lo hizo bien. ¿Qué pasó? Metiche. Metiche, dice acá la señora Carmen. Ya, a ver, oye Carmencita, cantas bien tú, ¿ah? Sí. Ya, nos vamos, nos despedimos esta tarde. Ya. Les pidiámonos cantando, ustedes bailando atrás. No, momento, momento. Ya, a ver, les pidiámonos cantando. Ya, yo tengo un pleno para ustedes, se lo voy a entregar enseguida después que termine el show, ¿ah? Muy bien, vamos con esta canción, que se llama, se llama, tú eres realmente, no tengo que decirte qué nivel de mujer eres tú, ¿ah? Vamos, música. La nueve, la nueve, ¿lo he querado o qué? Y después algo rápido para ella. Sí. A ver, le pidamos, está rápido, está rápido. Ya. Oye, confío. ¡Momento, momento! A ver, dice así. ¡Vamos! Básate la música. ¡Vamos! Cuando yo te conocí, cuando estás sola, yo te conocí, con tu cuerpo, eres tú, te conocí. Por lo bien que te ves, para un papá, qué nivel de mujer. Cuando salgo a caminar, y me quiero concentrar, en mi mente está tu voz, que seduce la razón. Por lo bien que te ves, qué nivel de mujer. Ay, ven aquí, ya no me hagas más sufrir, solo tú, tienes esta gran virtud. Junto a ti, yo tengo ganas de vivir, porque el mundo quira, y tú sabes que es por ti, por lo bien que te ves. ¡Vamos! 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 Si me gana la timidez, es por la forma en que me ves Si comienzo a sudar, cuando yo te veo bailar Por lo de que te ves, paropa, que libre de mujer Ay, ven aquí, ya no me hagas más sufrir Solo tú, tienes esta gran virtud Junto a ti, yo tengo ganas de vivir Porque el mundo gira y tú sabes que es por ti Por lo bien que te ves, que nivel de mujer Muy bien amigos, ya nos estamos despidiendo Los espero el próximo sábado, el domingo es el Día de la Madre Vamos a tener un hermoso show para todos ustedes Así que nos vemos el sábado Ven aquí, ya no me hagas más sufrir Solo tú, tienes esta gran virtud Junto a ti, yo tengo ganas de vivir Porque el mundo gira y tú sabes que es por ti Por lo bien que te ves, que nivel de mujer Cuando tú me miras Cuando tú me miras, cuando tú me miras Es un hombre sensacional En esta maravilla, te quedo mucho más Es un amigo sensacional ¡Bravo! ¡Bravo! Que nivel de mujer Muy bien, gracias amigos Nos vemos el próximo sábado A las 5 de la tarde Acá en la Feria del Disco La Buena Onda No se olviden que los mejores precios En discos, casetes Discos compactos Accesorios y Videoclub Está acá en la Feria del Disco 11 locales en Santiago y Viña del Mar No se olviden que los mejores precios